Bien, vamos a continuar. Ustedes saben que hay situaciones donde los artistas se ven envueltos y tienen que suspender sus actividades, dadas las circunstancias, muchas veces por amenaza o por intervención de terceros. Me refiero al caso de Hassan Emilio Cabán de la Ija. Hassan Emilio Cabán de la Ija. Nadie lo conoce, pero por loblepe mucha gente lo conoce. Y ese es Peso Pluma. Peso Pluma suspendió su concierto. Hace días que esta información está ronroneando, circulando en los diarios y en distintos medios de comunicación que se dedican al cotilleo. Esto así porque supuestamente un cartel en Tijuana ha generado una amenaza en su contra porque él le ha estado haciendo canciones, dicho por el mismo anarco traficante, que son contrario al cartel de Tijuana. Eso es lo que se está estableciendo. Y supuestamente él dijo que tenía un concierto en octubre en Tijuana y decidió suspenderlo. Esto así porque el cartel de Tijuana lo está amenazando de que si se aparece en ese territorio va a ser la última pluma que él va a seguir contando, porque lo van a desplumar por allá. Le van a dar de baja. Sí, va a ser la última pluma porque le van a dar de baja. Y no es verdad que ellos van a permitirle a él que vaya a su territorio después que le ha hecho canciones, dicho por él mismo, encargada por personas que se dedican a negocios ilícitos, y que ellos entonces por eso se sienten irrespetados y que él violó los códigos de la calle. Y que si se pone a inventar, si pasa por ahí lo van a desplumar. Así de sí. Así no, Julio. Eso es lo que ellos están planteando. Y andan en Tijuana, en todos los centros donde hay concentración de personas, en cuatro de ellos se han puesto los letreros. Peso Pluma, si viene aquí, te va a llevar el diablo. Peso Pluma, si llega aquí, te va a llevar el pecucio. No venga porque te vamos a dar lo tuyo. En palabras, dicho en una jerga más dominicana para que la gente lo pueda entender. Entonces, por esto ya Peso Pluma, pues lamentablemente no hará ese concierto. Por otro lado, brevemente, he visto conciertos de esdén que han querido acabar con Francisca Lachapel. Francisca Lachapel tiene un evento donde habla que el poder está en ti, una especie de charla motivacional. Mucha gente ha dicho que ella no sabe bien ni siquiera en qué pie está parada, y que lo que tiene la boca torcida, y que ahora viene a dar charla de motivación como si ella es coach. Y yo digo, no, pero eso no es nada, porque su propia experiencia de vida ha demostrado de que realmente el poder está en ella. Pero también hay mucha gente que se engancha de que es coach. Sí, pero... Ella no ha dicho que es coach. Ella no ha dicho que es coach, pero entonces con una conferencia que ella va a dar, denominada El Poder Está En Ti, ella lo que va a poner de relieve es su experiencia en los medios internacionales, que consiguió un marido con Cuarto, que logró proyección en mis bellezas latinas, y que ella estaba en disposición y se enfocó en eso y logró su subjetivo. Esa es básicamente, hasta donde tengo entendido, el enfoque de lo que le va a dar la charla. No como gente quiere acabar la hora y decir que ella no es coach, que ni siquiera hizo un bachillerato. La gente es muy... La Rosa de Guadalupe. No, no. Hay gente que quiere ser coach. ¿Verdad que sí? Pero para... O sea, tú tienes que tener un mínimo como... ¿De preparación? Sí, pero ella va a hablar de... No de preparación. Es que ella va a hablar de su experiencia. Porque ella es preparada, yo digo de preparación en el área. Exacto, pero ella va a hablar de su... Ella va a contar su experiencia. No, porque no es lo mismo, exacto. Hacer una conferencia, tú hablando desde tu punto de vista y tu realidad, a tu ser coach, porque el coach acompaña también. Exactamente. Ella no está vendiendo eso, ella simplemente está haciendo una conferencia. Ella va a hablar de que el poder está en ti. No le veo lo malo. Exacto, yo no le veo lo malo, al contrario. Y se supone que si ella lo está haciendo, tiene también un esquema y una guía de cómo va a ser cada cosa, que tienen que llenar los reglamentos mínimos de una conferencia. Yo te voy a decir algo. ¿Por qué? Ella no lo va a hacer a lo loco. Porque la gente se engancha a actriz, se engancha a bailarina, se engancha y a ti no te gusta. A ti te gusta que digan, tú ves que le ponen en los perfiles de Instagram, de todo. No. Yo soy actor, profesional, profesor. Aquí hay muchísima gente dando clases de teatro. Nunca han cogido un taller de teatro, nunca pasaron por la escuela. Esto está lleno de gente enganchada a todo. Fíjate cómo aquí hay gente que viene y se siente en una vaina y dice que el locutor, que tiene poderes, y que por eso estamos como estamos, por eso la sociedad no avanza. Sí, pero no te saltes. No, yo no me estoy exaltando. No te saltes. Pero yo entiendo que no es el caso. Ustedes son los que acuñan esa vaina. No es el caso. Aquí cualquiera se siente en una silla, que dan apertura y tiene derecho a cuestionar todo lo que ha pasado entre gente. Por eso hoy día estamos como estamos. Por eso está mucha gente atrás de un live matándose. Eso es el caso de Francisco. Gente con talento y con conocimiento diciéndose de todo. Cálmate. Que yo no te di una cama, que tú te cogiste mi bata. Y esos son los debates de hoy día. Cuando la conciencia del ser humano avance, tiene que ser lo más importante. Pero aquí hay un grupo de gente que cuando tú lo ves, tú dices, ¿cómo es este tipo de qué? Yo soy un profesional. A mí hay que respetarme. Hay 170 millones de gente que no saben escribir su nombre correctamente y son productores. Ya se conectó. Espérate un momento. Coño, es que a mí me molesta cuando ustedes me dicen que... Espérate. No, porque ella lo que está haciendo es lo que puede, lo propio. Mira, no, vuelvo y digo. Ella tiene talento. Yo no sé si lo tiene. No, ella tiene... Escuchen, escuchen. Que vengan a decir... Ella dice, ella va a dar una conferencia. El poder está en ti. El poder está en ella. Pero espérate. Déjame desarrollarte la idea para que puedas entender. Mucha gente ha asumido el discurso que ella lo que tiene en la boca torcida, que ella lo que logró fue estar en mi belleza latina, que consiguió un marido que tiene cuarto y que ahora ella cree que es la reina del Ternicolor cuando lo que es... Que ella no es nada. Y que ella no representa. Que Chanel le dio una oportunidad. Que Chanel le dio una oportunidad. Que vendía ropa ahí en Plaza Central. Que de que iba a super canal no le pagaban. Que de que en Telemicro la que no se ha... Está bien que se haya superado. Ella se superó y ella va a hablar... Mis amigos, amores, aquí estoy. Mis amores, mis amores, mis amores. Mis amores, mis amores. Sí, espérate. La de chocolate. Bonbon. Chiqui Bonbon. Chiqui Bonbon. Presentadora también. No, pero espérate. Ella va a hablar desde la perspectiva. Pero hay un actor que se llama... ¿Cómo se llama? Pío la Distingancia. Un actor que se llama Pío la Distingancia. Él estudia pasión. Sí, pero estamos hablando de Francisca Lachapel. Tú oye, oye. Es que eso es lo que pasa. Todo el protagonista. Espérate, pero escucha. Todo el mundo se pone donde tiene que estar. Te estás escuchando resentido como un acto tuyo. Te estás resentido, Fili. No, estoy diciendo... Te siento resentido. Al que Dios se lo dio, San Pedro se lo bendiga. ¿Cómo tú te unes a este discurso de que ella tiene la boca torcida? Yo no me estoy reuniendo a este discurso. No, pero la llamaste pegada. Estoy hablando. No, estoy hablando. De Couto pegada. De aquí, nosotros... Se siente resentido. No me siento resentido. Se siente, tío. Porque oye, ¿qué es lo que pasa? YouTube le ha dado... Si te escuchas. YouTube le ha dado la oportunidad a todo el que tenga un micrófono de hacer su contenido. Y si coge... No, pero es que estamos deviándonos de la cosa. Estamos hablando de la... No, es que él tiene que irse por ese lado. No, pero espérate. Porque él es también de lo que cogió un micrófono sin saber de esta vaina. Espérate, espérate. ¿Qué es el todo ahí? Espérate, vamos a hablar de Francisca Lachapé. Así es que estamos en este país. Pero espérate. Pero tú lo permitiste porque era tu compañero. No, pero espérense, señores. Espérense, ya. Finalmente. Ya, ya. Calma, calma. Finalmente ya. Yo creo que ahí hay que darle un voto de confianza en este aspecto. Porque ella va a hablar desde su experiencia y su expectativa. Está bien. Y desde su perspectiva. Por eso, enhorabuena para ella. Vamos a continuar. No, sigamos así. Bien, pero usted ve, esto sí es una muestra de talento y de mostrarle a la gente y enrostrarle. Esta sí debería decirle a la gente. Bien, que yo sí tenía. ¿Quién? Maciel Tavera. ¿Qué? ¿Qué? Black Award. Los premios negros. Black Award. Afro, Afro. Afro Award. Award House. Que también se conoce como Black Award. Es el premio donde Maciel Tavera, nuestra dominicana, la única dominicana que ha tenido la oportunidad de presentar este famoso premio en Los Ángeles. ¿Qué famoso? ¿Eh? ¿Perdón? No, no, pregunto yo que cómo fueron celebrados esos premios. Esos fueron en Los Ángeles, celebrados en Los Ángeles. La actriz dominicana brindó al público muestra de su talento en cada una de sus interpretaciones, iniciando con una caracterización tributo a la gran Atena Franklin, continuada por un poderoso... Aretha Franklin. Aretha Franklin. Aretha Franklin, por favor. No me... Vamos, continuada por un... Atena Franklin. Espérate, tengo los lentes de mi madre. Aretha Franklin. Continuando con un poderoso monólogo de la gran pieza cinematográfica nominada al Oscar y a Mejor Película de Color Purple, ¿ok? Protagonizada por... Purple Color. Exacto. Protagonizada por Oprah Winfield. O sea que estamos hablando de que esta dominicana... Ella era la conductora del premio e hizo algunas intervenciones con interpretaciones. No fue... Una buena actriz que demostró en el show del mediodía que la sacaron, unos lambones, unos lacayos de la ignorancia, ¿eh? La sacaron. La sacaron. ¿Qué pasó con ella en el show? Yo no sabía. Yo no sé. Siento como que Winfield está aprovechando el cotilleo para un desahogo. Sí, para... Esa sí va a ser actriz con formación. Estudió en las mejores universidades de Estados Unidos. Yo no sé qué pasó con ella realmente. Maciel, una estrella, mal hecha, aquí la maltrataron, todo el mundo hizo todo con ella. ¿Quién la maltrató? Todo el mundo ha hecho todo con ella. La pobre Maciel, ¿eh? Que se ha fajado a trabajar. Mira, ella era posiblemente la que iba a ser a Selena en la película. Ella se puso a hablar y quedó mal. No, ella tenía el casting y la aprobaron. La aprobaron y no le fue. No, porque ella no lo hizo. Antes de entrar al casting, ella estaba diciendo y hablando. Que había posibilidades porque es una... Ella dijo que... Se adelantó, ella se adelantó a los hechos. Estaba cantando. Hizo su... Estaba cantando. Qué bueno, qué verdad, que una dominicana, eso hay que apoyarlo, señores. Ya estoy fuera de la exaltación y todo lo demás. ¿De qué exaltación? De la que ustedes me ponen a hacer. La que él hizo. A nosotros nos ponemos... No, porque me quilla porque dicen... No, que aquí todo el mundo tiene derecho a tener un micrófono. Aquí todo el mundo tiene derecho. A mí, mamá, dale tú, ya. ¿Por qué YouTube está ahí? Maciel participó en los Afro Award y a Joss, bien. Ella fue la presentadora. Muy bien por ello. Le fue muy bien. Saludos a Maciel. Todos los homenajes a Oprah Winfrey y a todos los demás. Le quedaron como ella es, como una verdadera actriz. Ella es muy preparada, sí. Una actriz de verdad, de peso. Y qué bueno. Reina de belleza también. Próximamente en Hollywood. Sí. Domina perfectamente el inglés. Porque ella vive en Los Ángeles. Pastor Yes. Y es posible que ella próximamente dé la sorpresa que nosotros todos estamos esperando. Yo quiero... Que no solamente sea... Hablando de Los Ángeles, quiero mandarle un saludo a mi hermana Jane Santos. ¿Y en Tayan? Jane está en Los Ángeles. Jane ha ganado premios incluso internacionales. Creo que un Emmy a la mejor traducción del libro de uno de los libros de Obama, ¿eh? Sí. Jane. Jane Santos, sí. ¿Y es dominicana? Dominicana. Jane. Jane Santos. ¿Usted la conocía, Pedro? No tengo el placer de conocer. Debería, sí. Estuvo trabajando junto a nosotros en Los Ángeles. Entonces voy a hablar con mi amigo Alfonso Rodríguez para ir a Los Ángeles. Él está allá. ¿Es aquel tallado? ¿El de tu amigo? Sí, somos amigos. Tanto él y Jessica. Bueno, enhorabuena para Maciel, enhorabuena para todos los dominicanos que nos representan dignamente en fuera del país y dentro del país. Dale, Díaz, Katherine. Señora, hace un momento estábamos hablando en el debate de las presentadoras que han tenido inconvenientes por sacar a relucir cosas personales, ¿verdad? Pues resulta que Nelfa Núñez fue, como quien dice, emplazada en el programa donde ellas trabajan. ¿Empalada? Emplazada. Ah, ok. Eso fue antes. Porque, Dios mío, porque ella en una entrevista confirmó que todas sus compañeras tenían novios y que ella conocía a alguno de estos. Pues, Gianni Blanco aprovechó una dinámica que tenían en el programa anteriormente, en días pasados, para hacerle la siguiente pregunta. Expones las de tus compañeras. ¡Ay, yo te miro! Este, dijiste que todas teníamos novio menos tú. Que si conocías los novios, que sí, que conocías el de Gaby, que conocías el de Verónica, pero que el mío no. Pero es que eso es una generalización. Al final de cuentas, yo no expudía si es una relación que tienes, expones las de tu compañera. Nelfa se estaba defendiendo diciendo que eso fue algo que ella dijo general, que no lo hizo, ni que ella tampoco sacó a relucir nada personal de nadie. Entonces, Nelfa, en ese momento, se vio atacada. Una pregunta. Entonces, la farándula ahora se va a convertir solamente de un solo género. Ahora nada más es el chisme de mujeres. Fíjate, la vital y con la caro. Bueno, pero... Isaura, Isaura, ahí voy, Isaura, oye, ¿cómo va la vaina? Con la Bernie, son con la caro. La vitali, la alpía de la vitali, con la caro. Ahora Isaura y la animar. Ahora Nelfa y Jenny Blanco. Voy a hacer un poco. ¿Qué sigue? También Verónica y la pito. Verónica y la pito. Verónica le arrancó el micrófono. ¿A quién fue? A Nelfa. O sea, mira cómo va la vaina. Pero yo no sé por qué se están dando esa clase de... Como la me mujer y ahora la vaina. Yo no sé si eso era parte de la producción, pero la gente atacó mucho a Jenny por esa forma de haber hablado con Nelfa ahí en el momento, porque eso se podía hablar perfectamente fuera de cámara. Entonces Jenny Blanco hizo un comentario donde dijo, aquí nadie ha tratado de avergonzar a nadie. Es un código ético que nunca se ha roto entre compañeras en 12 años que tiene de extremo a extremo. Hasta por sentido común debemos saber que no le corresponde a ninguna de nosotras ventilar la relación de una compañera, esté o no esté en una relación sentimental. Por eso le hice la pregunta primero que si ella expondría a la suya, entonces ¿por qué exponerla a nuestra sin nuestro consentimiento? Es cuánto. O sea, que ella no se... Ella no se retira de lo que hizo. Ella entiende que lo que ella hizo estuvo bien. Voy a hacer una... Deja a Pedro que se le vaya bien. Sí, pero que un tres segunditos, para hacer parte de la historia. No lo arratre, déjalo que hable. Dale, dale. Ya ahí gastamos 10 segundos. Date tranquilo, nos queda menos de dos horas y cinco minutos. Un programa, ¿no? Voy a hacer un poco de historia, un recuento de la historia. Cuando yo estaba en el 1987... Sergio Vargas. Bueno, fue cuando yo estaba en el 87 como productor de Sección 2 con Juan Carlos Picharro. El diablo. Cuando no tenía a quien entrevistaba, me entrevistaba yo mismo. Fili, la audiencia que... Que el invitado no cayó. Eso es lo que pasa. Eso es como tú haces un programa tuyo a entrevistar a tu propia gente. O sea, no tiene sentido, mi amor. Ellas estaban... O sea, estaban haciéndose preguntas porque ellas hacen debates y cosas que pasan... Sí, pero debates. Sí, pero... Y cosas que pasan en el día a día. Yo siento que ahí se sacan las toallas sanitarias usadas. Yo no sé si eso fue a cuadrado o se... ¿Y qué fue lo que dijo hablando de eso? ¿Y qué fue lo que dijo el sujeto de la vital y de ese sujeto? Ay, el sujeto. ¿De quién, de quién? De la arpía. Pero, Pedro, ¿por qué tú desconsideras esa cosa? Entra al sinónimo de arpía. Pero, perdón, perdón. Yo tengo unos días diciéndolo aquí. Pero, espérate. Pero, ¿por qué? Es una desconsideración. Pero es que tú desconsideras. Yo siento que tú la desconsideras de manera y misericordia. Una mujer tan chula como ella. Y es mi amiga, pero es una arpía. Óyeme, poca gente yo he visto con la chulería y el agrado que tiene esa muchacha. Vitaly es una estrella, mi hermano. Yo lo he dirigido teatralmente. Es una estrella. La arpía está en su momento. Pero, ¿por qué tú le dices así? Porque es una arpía. Vitaly recuerda que... Maneja, maneja el lenguaje. Dijo Caro Brito. No lo dije yo. Porque ahorita vienen a decirme a mí que lo digo. Tu mamá es arpía. Dijo Caro Brito. Dice la tía. Dice la tía. Dijo, igual que el tío. Dijo Caro Brito que, supuestamente, la Vitaly andaba coqueteando. ¿Quién andaba, Pedro? ¿Quién? La Vitaly. Pero, ¿por qué tú le dices la? Es como despectivo. Yo siento que tú le tienes una vaina a esa niña. Pero la es un artículo. ¿Y a qué tú vienes con eso? ¿A qué vienes con eso? Que supuestamente la Vitaly estaba coqueteando con el dueño de la plataforma. ¿Y a qué tú vienes a traer eso ahora? Que se la dejé caer. Ajá. Se la dejé caer. ¿Y cómo se llama a la compañera de ella? Que vive acabándola. Que están ahora juntas en un programa. Las Caro Brito. Pero el que habló fue Sujeto, no Vitaly. ¿Qué fue lo que dijo Sujeto? Vamos a ver lo que dijo Sujeto Oro 24. Juan. ¿Qué le sale tú? Pero voy por ese mismo orden. Sujeto, tú tenías una... A Vitaly le sale hasta que yo... Tú estás por el lado de ella. ¿Cómo tú la viste? ¿Cómo tú la viste al lado? Sí, está en salud, el cuti, bien. Sin espinillas. ¿Cómo está ella en persona? A Vitaly se le ve que esté... Sujeto, en ese mismo orden. Vamos para acá. Tú ve lo que hablábamos ahorita también. Mira, mira, yo te voy a decir una maña. Yo siento, yo siento... Qué desagradable. Perdón, perdón. Yo siento que Pedro... Yo siento que Pedro tiene una cosa contra esa muchacha. ¿Con la Vitaly? Sí. ¿Pero por qué la...? Pero fue sujeto que dijo esa barrabasada y tú quieres acabar por un relajo. No, 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 por un relajo no. Porque cada vez que él trae algo, lo que él... Y a la otra, ¿cómo llama a la otra compañera de ella? La caro, Brito. La caro. Mira. No le puedo decir él porque... Bueno, uno no sabe... No, no, él no. Él no. Pero me refiero a que tú, cuando traes información correspondiente a esos dos seres humanos, siento que tú la desconsideras. La caro, Brito, le dicen así... ¿A quién? ¿Va en el cabello? ¿Va en el horse? No, no, Pedro, no. Face horse. Tú tienes que... Así que se dice que yo... Creo que caro estuvo aquí con nosotros, no. Caro no. No vino. La Vitaly. No, ella en ese momento estaba en Estados Unidos. Ok, pero Vitaly sí estaba aquí con nosotros. Yo conozco a Vitaly hace unos años, incluso. Yo siempre he dicho... La forzadora, está forzando. ¿Quién está forzando? La Vitaly. ¿Cómo que está forzando? No, pero ¿cómo que está forzando? Está forzando. Sí, sí, ahí voy. Todos los días un maldito sonido. Entonces, ¿qué pasa? Se armó un bochinche. ¿Con quién? En el edificio rojo. Porque Jony Estrella aparentemente molesta. Yo no sé por qué. Miren lo que dijo Jony Estrella. Larimar Fiallo no es la reina de los foques radio porque no le ha dado la gana. ¡Uepa! Para que les quede claro a todas y a todos. A buen entendedor, pocas palabras. Supuestamente, Julio. A mí no me gusta hablar de los chimes, pero eso es lo que deja los vios. Supuestamente, Larimar Fiallo fue quien en un principio se pensó para que sustituyera a Amelia. ¿Qué pasa? Que lo que ha provocado el malestar en la empresa es que... ¿A Amelia o a Sabrina? Bueno, para que sea parte de Alofoque. O sea, de Alofoque es la principal plataforma porque ahora está Vitaly ahí. ¿Qué sucede? Que lo que ha provocado el malestar en el edificio rojo de todas las damas que trabajan allá es que la Vitaly se ha autodenominado la reina de Alofoque Media Group. ¿Qué? La Vitaly. ¿Por qué tú le dices la? Porque ella es mujer. Entonces tengo que decirle la. ¿Pero qué pasa? Que producto de eso, supuestamente... Bueno, no, supuestamente no. Vayan a los comentarios y véanlo. Ajá. El esposo de la Vitaly... ¿De quién? El esposo de la Vitaly. Pero por qué es que yo no entiendo. Dile su nombre. Vitaly le digo entonces. Dile sí, dile su nombre. Entonces le va a decir, bueno, Vitaly. El esposo de Vitaly está molesto porque hay un chisme con el tema de la silla. Todavía eso sigue dando vuelta. Entonces Vitaly quitó de su Instagram que ella no es la reina de Alofoque Media Group. Ella lo quitó porque eso genera un chisme. Y entonces se ve, miren, aquí... Ella no lo quitó. No lo quitó. Busca el video. Busca el Instagram de ella. Porque yo tengo la captura. Ahora, ¿qué sucede? Supuestamente hay un malestar con las damas. Mira lo que dijo Jony. Míralo ahí. Mira lo que dice. Míralo ahí. Dice, ya no es la reina de Alofoque. Se pregunta, Vitaly edita el Instagram y se limita a decir que es figura pública porque generó un chisme el tema de que Jony haya dicho... ¿Por qué tanto odio con esa niña? ¿Por qué tanto odio con esa niña? Yo no entiendo. Yo no entiendo por qué tanto odio. Es que ella llegó engreída. Llegó engreída a Alofoque. Ay, ya la buscaron para algo. Ya la buscaron para algo. Le dijeron eso es lo que tienen que asumir. Tú no puedes estar enrostrándole, enrostrándole el favoritismo que tienen contigo a las demás compañeras. Yo siento que hay como mucho odio contra ella. Claro. ¿Cuál es la Vitaly? La Vitaly no va. Vitaly es, mira, actriz, presentadora, una gran compañera, una muy buena amiga. Ella se estudió. Ella trabajó conmigo en una obra. Yo la dirigí en una obra de tres años. Mira, yo fui a ver una obra de Vitaly. Vitaly es un excelente ser humano. ¿Y Saura respondió? O sea, de las mujeres que te dicen, maneja tú, porque sin problema, o sea, como una gente sin, vamos para casa, como allá, una muchacha muy abierta, muy sencilla, muy humana. Su madre también, que la conocí durante ese proceso. Espérate. Va y me invito a acceder. Descansa, descansa, descansa. Tú lo que estés la viendo, descansa. Oye, ¿Y Saura respondió? ¿Pero el qué? ¿El qué? ¿Qué respondió? A los ataques. ¿A cuáles ataques? Miren lo que dice Isaura Tavera. Bueno, ella lo dice en el video. Él, ella debe agradecerme que le dio entrada por mí. No lo digo yo. Porque yo eso ni lo sabía. Pero por ahora te estoy diciendo, a las dos, igual como sabía que tenían problemas, porque yo sabía que tenían problemas. Nunca tuvimos problemas. Nunca tuvimos problemas. Pero el pueblo. Nunca tuvimos problemas. Pero el pueblo, sí, pero el pueblo sabe que hay una rivalidad. Había una cosita. Ella lo dice en el video. No está completo, pero. Pero es que yo no entiendo. Entonces, Bolívar reconoce que sí había una situación entre ambas. Sí, y pendejo sí a él. Y todavía dice ella, se escucha en el audio, que ella dice que no tenían problemas. Y entonces el animal sí dice que había un problema. Entonces, ahora uno no sabe si es verdad, pero por un tema de votación, si Bolí dice que sí, el animal dice que sí, y Saura dice que no, entonces se imagina, ahí yo hay un problema. Vamos al punto de verla. No es que no hay ningún problema, porque ya ella no está junta. Eso remove esa vaina. No, lo que pasa es que por los pasillos. ¿A dónde? Por los pasillos. Se están escuchando unos rumores de que supuestamente Larimar entró al programa porque había intenciones románticas hacia ella de Bolívar. Pero no lo digo yo. No lo digo yo. Lo dijo Larimar en el contenido de ayer. Yo voy a hacer una pregunta aquí entre... Cosa que Larimar desmintió. Ok, eso es una cosa lo que ella diga. Pero mira, yo le voy a decir una pregunta a ustedes, ¿verdad? Ya que nos quedan 24 horas aquí. La pregunta. Nos robamos dos minutos. Dos minutos. Entonces... A menos de lo de ayer. Está bien, entonces yo le pregunto a ustedes. Larimar era soltera. Bolí en ese momento era soltero. No, ella no era soltera. Sí, ella estaba soltera en ese tiempo, sí. En ese momento, sí. Sí, hubo un momento. Y Bolí por igual. No. Entonces, sí, 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 sí. No. Está bien, pero ok. Pero entonces, aquí hay un error porque, ah, que él tenía intenciones románticas. Pero uno no le tira a las enemigas, ni a los enemigos, a la gente que está cerca. Tú lo puedes enamorar sin meterlo en tu plazo. ¿Tú estás enamorando a quién? ¿A quién? ¿A esta? No, pero yo... No, no, no. Una imagen final. Una imagen final. Quería darle un latigazo, policía de los haitianos. Vámonos. Una imagen final, solamente para agradecer a Manolo la entrevista que le hiciera a nuestro compañero Julio Clemente, aparentemente está muy bueno. Bueno, sí fue a él que tiene que agradecer. No, está muy buena y quiero decir que la mayoría de los comentarios, yo siempre los leo, están a favor de que Julio es una estrella y yo creo que pienso lo mismo también. Así que Julio, un aplauso para ti porque yo sé que... Pero hay que... Julio, mañana yo quiero que vayan apolitiqueando, apoyen nuestra entrevista. Estuvimos ahí, recuerden que nos queda 24 horas, esta es la última cena ya, entonces nos vemos mañana. Bye, bye. Con un beso, señor. Gracias. 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 Gracias por ver el video.